¿Qué es la semana del deporte? Y además hacerlo con gente como las personas que nos van a acompañar hoy porque es puro olimpismo, sacrificio, éxito, en fin, cuando se habla de deporte y del deporte de alto rendimiento los calificativos llegan a un momento en el que uno ya no sabe dónde encontrarlos y qué hacer para no repetirse. Sí que hay una piedra angular en todos los que nos visitan hoy que debe ser una coincidencia astronómica o astrológica y es 2012 porque hoy vamos a tener aquí a tres representantes de tres disciplinas deportivas que consiguieron medalla en los Juegos Olímpicos de 2012. Y que vosotros como sois gente muy jovencita pues estos los visteis por la tele así, bueno, pues más o menos de aquella manera. Pero a mí que me tocó trabajar en ellos pues me hace especial ilusión. Bueno, yo no me enrollo mucho más porque si ya hemos perdido tiempo con la tecnología sería bastante estúpido perder tiempo con el presentador. Teresa Perales está aquí como embajadora de la Fundación Telefónica y es embajadora de la Fundación Telefónica porque antes de convertirse en el cuerpo diplomático especial de la principal operadora de telecomunicaciones del país había tenido grandes éxitos deportivos que le llevan a ser, esto no sé si lo voy a decir bien pero creo que sí, la deportista española que más medallas olímpicas ha conseguido. Bienvenida, a ver si os aplicáis el cuento. Bienvenida, para eso soy presentador, soy tipo informado. Bienvenida Teresa y solventados los problemas técnicos, estos muchachos son todos tuyos. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. No, yo perdonadme pero también voy a entonar el mea culpa porque normalmente yo suelo venir con mi ordenador pero hoy he dicho, venga, esta tecnología moderna de ahora, a mí me mola lo del iPad y he dicho, con el HDMI seguro que lo puedo conectar. Bueno, pues a veces es verdad que da algún pequeño problemilla así que nada, voy a aprender y la próxima vez vendré siempre con el ordenador y así no habrá ningún problema. Pero bueno, no os preocupéis porque a mí me gusta mucho hablar pero también suelo acomodarme bastante bien al tiempo que se me da y este es un ratito que tenemos que tener para nosotros. Me encanta ver aquí un montón de gente joven. La verdad es que sé que llevo más tiempo compitiendo con la selección española que vosotros con vida. O sea, hay algunos de vosotros que no habíais nacido cuando yo ya empecé a competir con la selección española. De esto hace ya 21 años. ¿Cuántos años tenéis? Sí. ¿Ves? Justo. ¿Ves? Si es que en realidad no sé para qué lo digo pero sí para que digáis, no hombre, no se te nota, no lo aparentas y tal. Vengo ahora mismo, de hecho, estoy recién, no recién llegada porque ha sido aquí en Madrid pero no sé si sabéis que se ha celebrado en Madrid en la M86 el campeonato de España de natación. Ahí he conseguido la mínima para el mundial así que, ah, sigo otro año más clasificada para el mundial. Y es que, ¿sabéis qué pasa, Camilo? De que las cosas se den por hechas y que todos pensemos, va, esto, esta es la norma. La norma, ¿sabéis qué dice de los deportistas? Vosotros que estáis estudiando para trabajar con deportistas y demás. No sé si os han explicado la teoría de los 10 años. La teoría de los 10 años dice que un deportista aguanta en el alto nivel 10 años de media, más o menos, ¿no? O sea, desde que llega al alto nivel hasta que se retira, más o menos 10 años. Yo es que no me va. A mí lo de que me digan lo que tengo que hacer no me gusta nada. Y mucho menos cuando ya desde hace un montón de años están intentando planificarme la retirada. Pues yo me retiraré cuando, no cuando esté preparada, que preparada quiero que sepáis que estoy. Lo que pasa es que no me apetece. Me sigue gustando mucho competir. Disfruto mucho de ese momento único de adrenalina, de estar con los compañeros, de escuchar la música, de escuchar todavía el soniquete del agua y el soniquete del pim, del take your marks, mic. Eso me sigue gustando mucho. Así que, ¿por qué lo voy a dejar si todavía, bueno, pues como veis, aún sigo teniendo la oportunidad de estar ahí arriba, no? Y a mí, ¿sabéis qué pasa? Que para romper esas barreras y para romper esas teorías, que son teorías, que no son prácticas, que somos animales de costumbres y muchas veces nos creemos lo que nos han dicho siempre y no siempre lo que nos dicen es completamente verdad o no todo el mundo tiene por qué seguir a rajatabla esas costumbres. Lo de las teorías no me termina de convencer. Cuando es planificando de mi vida y lo hacen otras personas menos, cuando los periodistas llevan ya un montón de años preguntándome, bueno, Teresa, porque claro, yo entiendo que se aburren ya de preguntarme cuándo es la próxima y qué tal te ha ido y cómo ha sido lo de ganar otra vez, pues supongo que por aburrimiento llevan ya tiempo que me preguntan, oye, ¿cuándo te retiras? Y como me fastidia, pues aún sigo. Pero sigo sobre todo porque soy muy defensora de la actitud, porque creo que para lograr las cosas no hay nada mejor que tener una actitud buena, una actitud muy positiva, una actitud de comerse el mundo. Vosotros que vais a trabajar con muchos deportistas os daréis cuenta que la parte física es fundamental. Obviamente, por muy motivada que esté, si no tengo una parte física cultivada, será complicadísimo, que salvo que sea la lotería de ese día, pues que los demás tengan muchos fallos o que se encuentren fatal, que tengan gastroenteritis o algo así, será muy difícil que consiga ganar. Pero hay una parte que normalmente no se trabaja tanto y que tiene mucho más que ver con la actitud, que tiene más que ver con la parte mental. Me gustaría que no os olvidarais nunca de que esto es tan importante como lo físico, porque imaginaros un deportista como yo que entrena, a ver, yo entreno entre 4 y 8 horas cada día, en determinadas épocas de la temporada entreno 5 días a la semana y en otras épocas de la temporada entreno 7 días a la semana, descansando solo miércoles y domingos por la tarde. Pues imaginaros entrenar todo esto para llegar a la competición donde una prueba de 50 metros libre, por ejemplo, son 36 segundos. 36 segundos se pasan enseguida. Ser capaz de enfrentarte a ese momentazo tan estresante, de tanta responsabilidad en el que te la juegas a un todo o nada, imaginaros 4 años, 4 años haciendo lo mismo para ese momento. Hay que estar muy preparado. Por eso la actitud no es solamente a la hora de competir, es una actitud a la hora de vivir, es una actitud a la hora de aprender y a la hora de compartir experiencias con un montón de gente. Y en el deporte una de las cosas que yo he aprendido mucho es a recibir los cambios y a enfrentarme a los cambios como algo incluso positivo. Mira, el deporte, a ver, todos sabemos que es súper transformador, que nos enseña un montón de valores. Quizá uno de los valores que menos importancia se le da es el de la resiliencia, el de ser capaz de aprender de los errores. Todos los deportistas sabemos que, es verdad que hay deportistas que tienen, no sé si ese don o ese gen o esa capacidad o, no lo sé, pero todos tenemos algo que podemos hacer crecer para llegar a conseguir lo que queramos. Pero si hay algo que he aprendido es que tienes que aprender y tienes que aprender mucho de los errores, de cada vez que te caes, cada vez que no te sale, cada día que intentas que el crono baje o cada día que intentas llegar el primero a la meta y no lo logras y aprendes de cada uno de esos momentos, tanto las partes buenas como las partes malas, para utilizarlo luego no solamente en la parte deportiva, sino en cualquier momento y en cualquier faceta de tu vida. El deporte personalmente lo he vivido, o sea, me ha hecho vivir los cambios, como decía, como algo bueno, porque para mí ha sido una transformación personal, ha supuesto, una transformación personal maravillosa. Os voy a contar un poquito mi historia, ¿vale? Entonces, actualmente tengo 43 años, empecé a competir con 20, me quedé en silla de ruedas con 19. Yo había sido deportista toda la vida, pero nunca había competido. La verdad es que tenía bastante miedo escénico y supongo que nunca había destacado especialmente ningún deporte, con lo cual, bueno, pues simplemente era del montón, ¿no?, de escuela. Yo era karateka, había hecho básquet, había hecho equitación, karate es lo que más me… y gimnasia rítmica, pero karate es lo que más me gustaba. Bueno, el caso es que cuando me quedé en silla de ruedas viví un cambio muy importante, imaginaros, ¿no? El cambio propio, personal, de encontrarte con un cuerpo que no entiendes, un cuerpo que no hace lo que tú le estás pidiendo. O sea, mi cerebro decía piernas moveos y mis piernas no me hacían caso en ningún momento. Mi cuerpo es más, decía levántate de la cama y apenas podía levantarse de la cama por sí mismo. Yo quería coger un vaso de agua y a veces era, bueno, era todo un reto porque el agua salía disparada por muchos sitios. En fin, enfrentarte a un momento así es muy complicado. Pero el deporte siguió formando parte de mi vida y me permitió aceptar una situación que estaba siendo muy difícil, que estaba siendo muy complicada, que no quería para nada, que estaba siendo tan difícil que quería rechazarla con toda mi alma, pero por mucho que digas no, pues lo que es, es. Y entonces ya solo tienes dos opciones. Una es quedarte así como esta tortuguita que está metidita dentro del huevo, ¿no? Que es el momento miedo que todos tenemos cuando nos enfrentamos ante un reto, ante un proyecto nuevo, ante una decisión que creemos que es vital y que nos puede cambiar la vida o ante una situación propia de la vida, pues como puede ser una enfermedad, una discapacidad sobrevenida como en mi caso. Y tenemos esta opción, ¡eh! Y es legítima, ¿eh? Es una opción que es natural, es la natural del ser humano, ¿no? Me escondo la cabeza como el avestruz y ya está, y que la vida siga. Pero eso qué duro es. Si lo pensamos bien, lo de que la vida siga sin ti, jolín. Mirad, yo con 19 años me pasé muchos días en el hospital, ¿eh? Horas horribles en las que al principio la gente te va a ver y tus amigos están ahí, pero luego, claro, todo el mundo necesita seguir con su vida. Y entonces te das cuenta por primera vez que la vida sigue, pero sin ti. Y que eso es lo más duro. No es tan duro dejar de controlar tu cuerpo como que los demás continúen con su vida sin que tú formes parte de ella. ¿Por qué os cuento esto? Para que veáis la importancia del deporte. El hecho de haber sido deportista había generado en mí una serie de valores y una serie de fortalezas personales que hacían que, ante una situación tan extrema como era quedarme en silla de ruedas, bueno, fuera una situación muy incómoda, pero no tan traumática como quizá podría haberlo sido para alguien que no había tenido la oportunidad de vivir el deporte. Gracias al deporte, cuando salí del hospital y cuando empecé a... bueno, cuando un día se me ocurrió meterme a la piscina con un chaleco salvavidas, porque yo no sabía nadar, descubrí que esa autonomía que tenía en el agua y que recuperaba un poco esa capacidad de controlar mi cuerpo, pues me gustaba mucho. Y entonces decidí, bueno, voy a aprender a nadar, voy a ver cómo me manejo ahora ya con la silla de ruedas, voy a aprender a nadar. Fijaos qué importante es el deporte, que me devolvió esa libertad, me devolvió esa independencia personal, me devolvió esa autoestima también personal, pero me devolvió mucho más. Me llegó a regalar el que la gente volviera a mirarme como me miraba antes, bueno, de hecho, incluso mejor a como me miraba antes. Fijaos que cuando me quedé en silla de ruedas la gente empezaba a mirarme con mucha pena, con mucha lástima. Mis vecinos, claro, me habían visto de pie toda la vida. Y de repente me veían sentada y se les transformaba el gesto. Era como si estuvieran viendo, no sé, un extraterrestre, que eso por lo menos les habría causado, no sé, otra expresión. Era pena, era lástima. Y que sientan pena de ti, no sé si estáis conmigo, pero puede que sea de lo peor. Y entonces, bueno, pues como empecé a nadar, aprendí a nadar. No me costó mucho, por lo visto había sido nadadora toda la vida, pero yo no lo sabía. Y entonces empecé a competir, ir a campeonatos de España. Hizo que, bueno, fuera consiguiendo un estatus en mi comunidad de vecinos. No os penséis que, porque un olímpico en aquellos tiempos si ganaba un campeonato de España ya volaba. Pero un paralímpico en aquel momento, os hablo del año 96, 97, un paralímpico no tenía ni la consideración de deportista de alto nivel, para que lo sepáis, que ha habido cambios no solo personales, sino también sociales, de percepción personal, pero también de percepción de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Ahora, bueno, no os lo he preguntado, pero aquí tenéis programa específico para discapacidad también, incluido dentro del programa de la universidad. Vale, esto antes era impensable. O sea, que en la universidad los profesores o los entrenadores que iban a trabajar con deportistas estudiaran algo que tuviera que ver con cómo actuar y cómo intervenir con personas con discapacidad, con esos deportistas con discapacidad que nos vamos a encontrar, era impensable. O sea, antes tenías discapacidad y estabas exento de gimnasia. O sea, esto era lo que había en los colegios. Ahora no, ahora pues es verdad que se va estudiando en las universidades y que ya tenéis herramientas que cuando llega la hora de la verdad y vais a los colegios, pues sabéis qué hacer, sabéis por dónde tirar. Luego ya está la voluntad que tenga cada uno, la creatividad que tenga cada uno de vosotros también, que tengáis, para poder hacer. Pero ese cambio que se produjo en mí fue muy importante porque me regaló esa autoestima, me regaló esa idea de pensar, oye, pues mira, quedarme mirando el ombligo, que es este momento tortuga, no me vale para nada. Yo creo que es mejor que me atreva a sacar la cabeza. Cuando te atreves a sacar la cabeza descubres cosas maravillosas. Primero, que la sociedad cambia la forma en la que te mira si tú también cambias la forma en la que te expresas, la forma en la que te muestras ante los demás. Yo siempre digo que en esta vida hay una doble responsabilidad, no vale con echar la culpa al que tienes delante. Para mí los que camináis no sois el enemigo. Y conozco a muchos compañeros que piensan al contrario que yo, que piensan que el que tiene delante, como camina, es que este lo tiene todo hecho. Y no, cada uno tenemos nuestros problemas y tenemos nuestras historias. Mira, yo lo siento mucho, pero yo ahora mismo llevo un tacón, unos 12 centímetros, y no me duelen los pies. O sea, que tiene también sus ventajas, ¿no? Ventajas que se descubren no cuando te quedas ni siquiera mirando un poquito a los lados o en el ombligo, que descubres cuando ya te lanzas de verdad a la piscina. Pero para eso tengo que ser yo la primera que da el cambio y la que asume la responsabilidad de que las riendas de mi vida las tomo yo, las riendas de las vuestras las tomáis vosotros, nadie más. A ver, eso no significa que no haya que hacer caso cuando alguien te acompaña y que no haya que hacer caso cuando alguien te quiere ayudar. Por supuesto que sí. Sabéis que también hay que ser generoso, ¿verdad?, para pedir ayuda. Hay que ser generoso para ayudar, pero hay que ser más generoso todavía para dejarte ayudar, para ser ayudado. Y es fantástico en el camino el poder descubrir un montón de cosas. Mirad, yo que soy muy de objetivos, pues soy muy mañica, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero yo soy de Zaragoza. O sea, siempre digo que los de Zaragoza poco vamos con ventaja por la vida. Aquí tengo otra mañica y ella me entiende bien. Los de Zaragoza somos los de... Sí, hombre, sí. Esto significa no, ¿vale? Y... ¿qué me vas a contar, no? O sea, cuando nos ponemos algo entre ceja y ceja y vamos a por ello y ya está. O sea, y no nos planteamos otra cosa, porque tú a un aragones no le puedes decir que no. Entonces yo tengo, cuando tengo un objetivo, soy bastante cabeceta, pero cuando tengo un objetivo, soy muy consciente de que hay algunos valores que bajo mi punto de vista, esto es mi opinión personal, son muy importantes. Primero, bueno, no es que tengan orden, ¿eh? Pero para mí uno de los importantes, por ejemplo, es el de la humildad. A ver, ¿alguien sabe decirme lo que es la humildad? A mí me han dicho que hablabais, ¿eh? Que no es... Que erais gente divertida, extrovertida. Venga, va, que estabais despiertos. Claro, yo os entiendo también, ¿eh? Normalmente el que... Cuando te hacen esa pregunta dices, claro, es que si yo te digo lo que es la humildad, es que no soy humilde. Porque al que habla de humildad se le presupone todo lo contrario. Ya, pero es que yo no os estoy preguntando qué es la modestia. Es como el valor de no estar mejor que nadie, que eres mejor y peor que nadie. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con entender que puedes cometer errores. ¿A que sí? Que no tienes la verdad absoluta. Que el que tienes a tu lado puede saber más que tú. O puede acompañarte en el camino. El que se atreve a buscar alianzas. El que se atreve a conseguir aliados en el camino. Mirad, uno solo probablemente no puede cambiar el mundo. Pero cuando te juntas con un montón de gente que metes dentro del mismo carro, al final llegas a cambiar el mundo. Llegas a conseguir el objetivo que tú te plantees. Por eso creo que la humildad es importante. Porque cuando aprendes a reconocer que puedes desaprender lo que habías aprendido y aprenderlo de una forma diferente, eso es maravilloso. A ver, yo lo he aprendido con sangre. Con sangre o a fuerza de experiencia. Yo sabía caminar con los pies. Y de repente tuve que aprender a caminar con las manos. Una forma completamente distinta. A veces mucho más difícil. Y cuando me enfrentaba a retos como subir pirámides. No sé si tengo aquí un vídeo de esos. Pero pues es... A veces parece imposible. Pero no lo es. Solo es cuestión de actitud. Si seguimos hablando de valores, este lo conocéis muy bien. El valor del entrenamiento. El valor de qué supone entrenar. Entrenar es ensayar y errar. Ensayar y fallar. Y repetir. Pero no repetir siempre igual. Me he encontrado con deportistas en mi carrera deportiva. Que me han dicho con amigos. Y con otros que no son amigos. Pero lo serán. Que me han dicho. Oye Teresa, pero es que... Ojo, yo entreno un montón. Y hago todos los días lo mismo. Oye, no me sale. ¿Dónde está la clave? En hago todos los días lo mismo. Igual lo que tenéis que hacer es... Hacer cada día algo diferente. Si se hace siempre lo mismo y no cambia... Esto ya lo decía Einstein, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es cambiar. Para obtener un resultado completamente diferente. Es más, yo siempre digo, ¿sabéis qué? Que si quieres que las cosas cambien, seas tú mismo el que provoque el cambio. Aquí estáis gente que vais a provocar cambio. Cambio en muchas personas. Cambio en personas que irán a vosotros a veces sin creencias potenciadoras. Que irán con creencias, que luego veremos, con creencias muy limitantes. Que irán pensando que no valen. Que no tienen capacidades. Que eso no es para ellos. Que es imposible. Y está en vuestras manos cambiar esa idea. Luego os contaré una anécdota. Bueno, hay que tener un sistema. Bueno, motivar. Motivar es fantástico cuando tú eres capaz de motivar a alguien. Yo, para mí, es fantástico cuando escucho a mi hijo que me dice, vamos mamá, campeona. Os prometo que este fin de semana, tener a mi hijo aquí en la M86, él no me suele acompañar a los campeonatos de España. Solamente a los juegos, también por economía y un poco por todo, ¿no? Porque esta es mi parte profesional. Pero tenerla ahí en la grada, venir ayer como vino conmigo al podio, a recoger la medalla. Aunque es una medalla que, a ver, personalmente no supone mucho porque es un campeonato de España. Pero sé que esto queda muy mal, pero es que no hay muchas rivales aquí en España. Sí, queda muy mal, lo sé. Pero es así. Os he dicho que lo de la modestia no era lo mismo que humildad. Soy humilde, pero no modesta. Bueno, pues yo me he motivado un montón el tenerle allí y escucharle gritándome. Pero os digo una cosa. No puedes depender de la motivación que te dan los demás. Tienes que ser capaz de crearte tu propia motivación. Tienes que ser capaz de entender para qué haces las cosas. Pero la pregunta más importante, ¿para quién estás haciendo las cosas? Ya luego entras en el por qué. Pero lo más importante es para quién estás haciendo las cosas. Y eso forma parte de la motivación. La voluntad es la fuerza de voluntad. ¿Sabéis lo que es la fuerza de voluntad? Pues cuando me suena el despertador a las 5 de la mañana y me voy a entrenar. En lugar de darme media vuelta y quedarme dormida. Eso es voluntad. Cuando entreno por la noche el entrenamiento de hipoxia intermitente, que no sé si sabéis lo que es, pero es la forma barata de entrenar, los que no nos podemos permitir la cámara hiperbárica. O pasar nuestra vida entera en Sierra Nevada entrenando a 2.400 metros de altitud, intentando conseguir esa parte fisiológica de incremento de hematocrito y hemoglobina. Eso es fuerza de voluntad. Entrenar una hora y media en casa subiendo a 9.000 metros de altitud, para que en una hora y media me baje tanto la saturación que sea algo parecido, parecido a estar un montón de días en Sierra Nevada o a dormir tranquilamente en una cámara hiperbárica. Y aun con toda la motivación no sería suficiente para conseguir el objetivo. Lo más importante sería el compromiso. Pero pasemos primero por la voluntad. Mira, sí que la tengo aquí. Bueno, la música no la vais a escuchar, da lo mismo, porque no es importante. Esto es en México, en el año 2017, era el campeonato del mundo. Veníamos además de un momento, ostras, de mucho estrés, porque se había pospuesto el campeonato del mundo por culpa del terremoto. Habíamos cambiado fechas. Eso para un deportista significa cambiar microciclos, mesociclos, macrociclos, que es complicado para un entrenador. Y os hablaba de aquellas cosas que parecen imposibles, ¿verdad? Y os hablaba del poder de la actitud. Yo creo que mayor muestra de lo que es la actitud no puedo tener. ¿Vale? O sea, yo, una de las ilusiones de mi vida era subir una pirámide. Y era muy difícil subir una pirámide cuando vas en silla de ruedas. Pues ya está, dejas la silla de ruedas abajo y subes a culo, estilo lagartija pero boca arriba, y ya está. Y además si lo subes con tu mayor rival, y también tu mejor amiga, pues entonces todavía mola muchísimo más. Subir no sé cuántos, no sé, es que la verdad es que no llegué a contar porque era muy aburrido contar la cantidad de escalones que había. Me cansaba más que subirlos, pero el orgullo de hacer cima y de además conseguirlo con Sara, pues verdaderamente fue muy bonito. Y os decía que la voluntad es importante, pero el compromiso todavía lo es más. El compromiso es algo, es un ejercicio que hago todos los años, todos los comienzos de temporada, que espero que vosotros cuando trabajéis con vuestros deportistas lo hagáis antes de empezar cualquier proyecto porque al final si lo pensáis vais a invertir vuestro tiempo, vais a invertir vuestro esfuerzo. El deportista también o los deportistas también lo van a hacer, pero esto es una cosa de todo, es una cosa de equipo, incluso en un deporte individual que se presupone individual como es la natación, que no lo es porque mi equipo es mi hijo, mi marido, mi entrenador, mi fisio, mis médicos, todo esto forma parte de mí y mis amigos también, forman parte de mi equipo. Un equipo que les hago firmar el compromiso, especialmente mi marido y mi hijo, son los que luego no pueden reclamarle al maestro armero, ¿sabes? Cuando se quejan porque, jo, es que a las 9 de la noche, mamá, es que tienes mucho sueño. Pues claro que tengo sueño. O mi marido que me dice, oye, es que vamos al cine y te duermes antes de que empiece la peli. O sea, es que no veo aparecer ni los títulos de crédito. Pues lo siento mucho, es que si me he levantado a las 5 de la mañana, claro que tengo sueño. Pues para eso hago firmar el compromiso. El nivel de compromiso es importante porque si tu nivel de compromiso está en una escala del 1 al 10 por encima del 8, sabes que lo vas a lograr. No hablo del resultado, hablo del camino. El camino, lo necesario para llegar hasta ese final objetivo, hasta ese objetivo final, lo vas a conseguir. Y lo bien que te vas a sentir en el camino y el orgullo que vas a tener es muy importante. De otra manera lo que vas a tener es una falta de respeto absoluta. Y seguramente te vas a encontrar con muchos momentos en los que el autosabotaje es complicadísimo. En los que tu peor enemigo, sin lugar a duda, vas a ser tú mismo. Y cuando trabajes con deportistas vas a tener que saber detectar el autosabotaje que el deportista se está haciendo. Ese no puedo, no sé, no soy capaz, me estás pidiendo que llegue al límite. Esos entrenamientos para el ácido láctico, que eso es horrible. O sea, eso es de que anda que no he terminado veces vomitando. Llegar a que un deportista entienda que es importante superar ese momento en el que vomitas de puro esfuerzo, pues es que ahí hay que conseguirlo. Y hay que saber esa mano izquierda, que tiene que ser mucho más importante que la derecha, para lograrlo. Mirad, yo que me gusta mucho hablar de creencias, bueno, hoy voy a adelantar porque al final con el tiempo se nos ha echado encima. Hablando de etiquetas y de esas creencias limitantes, os hablaba antes que cuando la gente, yo cuando me quedé en silla de ruedas, me hablaban de pobrecita, qué pena, qué lástima, te has quedado en silla de ruedas. Ese cambio que produjo el deporte, que se produjo en la sociedad hacia mí, gracias al deporte, ese cambio de imagen. En lugar de ser pobrecita, ahora paso a ser una persona que veo, voy por la calle y niños mayores, jóvenes, me paran. Ayer les estaba contando antes, en un ratito que hemos tenido de café, y les decía que un niño que iba a aprender a nadar en la piscina, en la M86, él estaba en escuela y pasó por allí, ni su padre ni nadie le había dicho quién era yo, pero es que me había estudiado en el cole. Entonces, de repente me vio e hizo así, pero eres Teresa Perales, y se me agarró como una lapa, como un osito, dándome un abrazo enorme. Ese cambio se ha producido porque la sociedad ha evolucionado mucho, porque yo he querido también y he aportado esos éxitos deportivos y esa imagen que he querido que también se transformaran. Y luego, muy importante, porque tuve un entrenador maravilloso que en lugar de decirme como aquel monitor que me recibió aquella vez y me dijo, mejor que la niña haga otro deporte, que esto nunca será para ella. Eso me dijeron con cuatro años, con cinco. Después de dos años intentando aprender a nadar, a mis padres les recomendaron que yo hiciera otro deporte. Sin embargo, con 19, cuando caí en manos de Ramiro, cuando me conseguí quitar el chalequito salvavidas, Ramiro, el primer día que me vio, me dijo ¡Guau, Teresa! Tú eres un diamante en bruto que tenemos que pulir. ¿Nos podéis imaginar la transformación que produce esa frase? Esa frase cambió mi vida. Yo no fui consciente en aquel momento, pero cambió mi vida. Y sabéis que Ramiro no vio nada especial en mí. Él no sabía si yo era un diamante en bruto o no. Se lo decía a todos los nuevos nadadores que caían en sus manos. ¿Por qué os digo que tenéis que hacer esto en vuestros deportistas? Porque quién sabe, quizá de esa manera os encontraréis con que podéis tener a esos diamantes en bruto. Y si además confiáis siempre en que las apariencias engañan y en que el diamante en bruto a veces necesita de mucho pulido, pues podréis llegar a tener a grandes deportistas que os harán vivir momentazos increíbles. Momentazos, desde luego, en los que los límites no existen para nada y en los que veréis que lo importante es creer en hasta el infinito y más allá sin lugar a dudas. Y en que es muy importante en esta vida saber poner el foco en las cosas importantes y no en las cosas absurdas. El foco no se pone en los problemas. A ver, hay que identificar los problemas. Pero el foco se pone siempre en las soluciones. Voy a terminar brevemente con un... pero es que esto es así... Es divertido, pero es un problema que tuve de verdad. En el año 2003 se me planteaba un reto muy importante que era ir al desierto. Yo quería ir a manifestarme en el muro de la vergüenza. No sé si sabéis, tema saharaui. Es un muro que habían creado con un montón de minas antipersonas. Bueno, íbamos allí con Naciones Unidas. El caso es que yo quería ir. Quería ir porque yo era muy pro-saharaui y yo tenía metido en cabeza que quería ir. Pero tenía un problema muy gordo. Y es que no hay tazas de váter. Solo hay, con suerte, esto que veis ahí, que son las litrinas. Las litrinas no me sirven porque no me pongo de pie. Y tampoco me puedo poner de cuclillas. Entonces, yo tenía una opción que era decir no voy. Tenía otra opción que era decir hablar con alguna empresa, pues no sé, alguna multinacional que pusiera algo así como una red de tazas de váter por todo el desierto. O tenía la opción sencilla, que es la de las soluciones muy simples ante problemas muy gordos, que era comprarme una sillita de tijera, de estas de playa, pedirle a mi madre, porque para eso ella cosía muy bien. Y dije, mamá, hazme solo dos tiras, recorta el centro. Y es una taza de váter estupenda que algún día no sé si la patentaré, pero debería. Luego me cosí un poncho porque no hay que ser tan generoso y hay cosas que hay que mantener en la discreción. Y con eso he llegado hasta donde he querido. Tengo claro que, aunque ahora ya voy a terminar, Teresa, tengo claro que aunque tengo un reto que es, no sé si descabellado, porque con 43, pretender llegar a los Juegos de Tokio, pretender ganar medallas, superar a Michael Phelps, me saca dos medallas, se me fueron dos medallas a mí en Río, sé que va a ser harto difícil. O sea, va a ser un camino, bueno, que me voy a encontrar. Si es que lo sé porque lo he vivido, ¿eh? O sea, cuántas veces me he encontrado con días así, con días en los que te falta el aire, bueno, ya con esto. Ey, ¿superar estos días? Bueno, es tremendo. O sea, yo he tenido momentos en los que he querido tirar la toalla. Claro que sí. ¿Quién no ha querido tirar la toalla alguna vez en su vida? Y cuando estás cansado, más. Cuando tienes estas sustancias químicas en el cerebro y en el resto de tu cuerpo que son veneno, porque cuando ya has entrenado en exceso y ya llegas a ese síndrome de sobreentrenamiento que es tremendamente peligroso, pues es normal encontrarse así. Y lo peor de todo es que te lleva a esto, te lleva a tirar por la borda el proyecto en el que has invertido tanto tiempo de tu vida, ¿no? Pero en ese momento es en el que hay que pararse y decir, mira, a ver, nadie te garantiza el éxito. De verdad, no está garantizado. Yo no sé si ganaré medallas. No sé si conseguiré alguna en Tokio. No sé siquiera si conseguiré clasificarme. Sé que ayer me clasifiqué para el mundial. Y con eso voy paso a paso, ¿no? Nadie garantiza el éxito, pero desde luego merece siempre la pena intentarlo. Y en el fondo, si lo pensáis, solo hay que tener una idea clara. Y es esa semillita que nace aquí, ese sueño que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos surge. Son uno o miles de sueños, ¿no? Y que seamos un poco, como decía Walt Disney, aquellos que nos atrevemos a pensar, a soñar, a creer que es posible y ya después nos atrevemos incluso a hacerlo realidad. Yo empecé con un chaleco salvavidas hace 21 años. A día de hoy estoy aquí con 26 medallas paralímpicas y soñando con dentro de 512 días ampliar, soñando todavía con conseguir ampliando ese saco de medallas que, aunque descabellado, sigue siendo un gran sueño. Bien, yo termino aquí ahora esta primera intervención. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Vale, pues termino aquí ahora esta primera intervención. Creo que hay para alguna preguntita o ya pasamos directamente a la pregunta. Sí, estaría bien que si os animarais a hacerle alguna pregunta antes de que arranquemos la mesa redonda, ya que estamos abusando de su tiempo con este retardo. Muchas gracias. A ver, ¿quién se quiere animar a hacer la primera pregunta? Aquí habéis visto que no muerde ni tiene ningún... Espera que te acercamos el micro. ¿Le podéis acercar el micro ahí? Al muchacho que lleva la camiseta más discreta de toda la sala. Ponte de pie. Batch Better. Hola. Buenos días. Hola Teresa. Primero, muchas gracias por venir aquí, por darnos esta instructiva charla. Tenía una pregunta que me ha salido reflexionándose a la ponencia que has dado. Y es que como universidad a nivel institucional y como universitarios a nivel personal, tenemos el privilegio de aprender y de enseñar. Una actitud es un privilegio, asumes una responsabilidad. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad implícita que tenemos nosotros y la universidad para conseguir esa mejora de cambio social, tanto a nivel de inclusión de deporte y el resto de la sociedad? Gracias. Muy buena pregunta. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Pues mira, la primera responsabilidad, bajo mi punto de vista... Bajo mi punto de vista, la primera responsabilidad es no caer en la comodidad, ¿sabes? Cuando se te planteen muchas dificultades y se van a plantear muchas trabas, ¿eh? De actitud personales, de las personas que vas a tener delante, de los deportistas con los que trabajarás, de clubes, que de repente un día te dirán, tú irás con toda la buena voluntad del mundo, ¿eh? Y probablemente te encuentres con esto y dirás, mira, yo es que soy una persona muy abierta y yo creo que en el deporte inclusivo y me gusta que todo el mundo pueda practicar deporte, entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y decimos, ah, no, 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 pero aquí solo gente sin discapacidad, por ejemplo. O, ah, no, 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 pero es que este deporte es solo para hombres, aquí no entran mujeres, ¿no? Entonces, de repente te encontrarás con una barrera que parece que es como darse contra la pared y ahí tendrás la opción de, bueno, pues nada, como lo de miedo del desierto, pues no voy o tendrás la opción de buscar la fórmula secreta, que de momento a veces parece muy secreta, de encontrar con la creatividad cómo darle la vuelta a la tortilla y cómo llegar a que ese club pueda tener una sección o pueda tener abiertas las inscripciones para que un montón de gente pueda entrenar. Yo cuando empecé a entrenar lo hice en un club que era solo para personas con discapacidad, porque sinceramente creía que ningún club me abriría las puertas, estaba equivocada, pero no iba muy desacertada en el camino, tampoco, porque de hecho, os decía, yo soy de Zaragoza, he tenido siempre ficha, bueno, primero lo tuve con ese club, luego es verdad que aquel pequeño club solamente me daba la oportunidad de entrenar tres días a la semana y era una hora cada día, y claro, yo ya necesitaba mucho más y entonces pues para estar pagando por cuatro vías, pues directamente me salí, creé mi propio club y era yo conmigo misma y ya está. Y ahora he vuelto a aquel club por eso de que los últimos años ya hasta la retirada he dicho, venga, pues voy a volver con ellos. Pero en el camino intenté, donde entreno habitualmente, es un estadio, es un club privado muy tradicional en Zaragoza, que antaño fue solo de mujeres, luego ya se abrió hombres mujeres y es un club social y es muy importante y muy conocido en Zaragoza y con una sección de natación y de water polo muy fuerte. Nunca jamás he tenido licencia con ellos, porque nunca han querido tener sección de discapacidad, ¿sabes? He podido entrenar allí, sí, las puertas abiertas, fantástico, la gente maravillosa me tratan estupendo, pero nunca he podido competir con ellos. Siempre me ha faltado ese clic y supongo que lo que ha faltado también es un entrenador allí que haya dicho, oye, que es que Teresa compite como olivar y punto, ¿sabes? Entonces, competí con ellos, para no mentir, he competido con ellos como máster, porque sí que he dado mínimas como máster, pero como máster sin discapacidad, pero claro, con discapacidad sin discapacidad no he llegado a dar mínimas, ¿no? Así que, bueno, la responsabilidad es no dejarte llevar y no acomodarte. Una más, ¿alguien que se anime antes de que presentemos a los dos compañeros de Teresa en la mesa redonda? ¿No? Espera que te acercamos el micro. Ahí, en tu misma fila. Aquí, está el micro, está aquí. Gracias. Ponte mejor de pie que se te oye mejor. No lo has dicho, a lo mejor no lo quieres decir, pero ¿qué te pasó con 19 años? Ah, es verdad. Claro, es que como iba con prisa... No, no, yo sí hablo de todo. No tengo ningún problema. Gracias. Sí, gracias. No, pues no fue un accidente, además, fue una enfermedad neurológica que tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Por un lado, que lo vas viendo, ¿sabes? Que en un proceso de tiempo no muy largo, fueron tres meses los que pasé de estar perfecta, o sea, de poder caminar bien. De hecho, el día que ganó el Zaragoza la Recopa, yo estaba celebrando la victoria de mi equipo en la Plaza de España en Aragón, en Zaragoza, mojándome ahí en la fuente, que todavía teníamos fuente, y disfrutando como una nana. Y al volver a casa, dije, jo, me duelen las piernas un montón. No supe que aquello era el principio de la enfermedad. En cosa de tres meses, me quedé en silla de ruedas. Y digo que tiene sus ventajas e inconvenientes por eso, porque quizá, bueno, nunca se sabe, ¿no? O sea, un accidente es, de repente, ya has perdido la movilidad completa. Bueno, yo lo vi venir, también tenía la parte peor, que era la de no saber cómo me iba a quedar. O sea, no sabíamos hasta dónde me iba a afectar. Me afectó a brazos, piernas. De brazos recuperé casi por completo. De piernas, obviamente no. Y, bueno, aún así, aunque es doloroso y vives todos los procesos de duelo, vives como cuando se te ha muerto alguien, ¿sabes? Vives todas las etapas, pues lo mismo. Pero, afortunadamente, no me quedé estancada en ninguna de ellas y me atreví a seguir adelante. Pero eso, como os decía antes, gracias al deporte. ¿Una muy rápida? Venga, muy rápida. Bueno, buenas tardes. Hola. Días. Bueno, días. Vale. Bueno, un placer poder hablar contigo. Perdona la voz. Estoy algo afónico hoy. Muy bien. Y nosotros pensamos desde la carrera y desde la clase que el manejo de emociones, tanto a nivel competitivo como en el ciudad que se reciben los entrenamientos, pensamos que es algo muy beneficioso para el deportista. Entonces, lo que queríamos preguntarte era si crees que hay diferencias entre ese manejo de emociones a nivel olímpico o paraolímpico y si crees que debería haber, si no las hay, una distinción entre ambos. Gracias. Pues mira, es una buena pregunta. Nunca me había planteado esa reflexión. No creo que haya diferencia entre olímpico y paralímpico. Quizá el paralímpico hay algunas cuestiones que habría que tener en cuenta, como la vida personal, como la trayectoria personal, hasta llegar a ese momento. Cuando tienes una discapacidad, tanto si es sobrevenida como si es de nacimiento, si es de nacimiento muchos han tenido que luchar por una consideración de igualdad y por buscarse un huequito en sus grupos. Si es sobrevenida por una aceptación personal. Quizá esas cosas sí que hay que tenerlas en cuenta. Pero también a cambio creo que en todo caso pueden suponer una ventaja en un momento determinado porque ya se ha superado tanto a nivel personal que estás dispuesto a hacer un clic mucho más rápido que quizá otras personas que no han tenido ningún problema. Pero como todos somos deportistas, los deportistas hablamos el mismo lenguaje. Antes decía, no me acuerdo, antes lo he oído, que todos hablamos el mismo lenguaje internacional que es el del deporte. Da igual el deporte que practiques, pero todos sabemos lo que es entrenar y pelear por los objetivos, por las cosas que queremos conseguir, por las medallas. Ahora estoy contigo. El entrenamiento emocional es que es importantísimo, pero en el entrenamiento puro y duro también. No solamente a la hora de la competición cuando me subo al pollete y estoy preparada para lanzarme a esos 36 segundos. Que va, si eso en el fondo casi es lo fácil. Lo difícil es saber que tengo un entrenamiento hoy de los de morir. ¿Sabes? De cuando mi entrenador me pone a muerte. A muerte es más que al 100%. A muerte es vomitar. Y si no salgo vomitando sé que no lo he hecho perfecto. Hay que estar muy preparado para eso y tienes que mentalizarte mucho y cada deportista utiliza sus herramientas. Y tú le puedes proponer herramientas si conoces alguna. Y si no, pues tendrás que acompañarle en el descubrimiento personal de esta persona, de este individuo, para que consiga encontrar lo que más le sirve. Yo recuerdo que en la selección española nos trajeron una vez, en AMED, no sé si estábamos, era en Tenerife yo creo, que vinieron en la selección, nos trajeron a los psicólogos. No era verdad. Era lo del inspira, expira. Inspira, expira, para relajarte. Yo hiperventilaba. Sí, unas buenas listas, ¿verdad? A mí no me sirvió para nada. O sea, que hay que saber acompañar. Guiar un poquito también, pero sobre todo acompañar en el respeto del descubrimiento de cada uno también sus momentos. Gracias. 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 Gracias.